La segunda serie clasificatoria nacionalito de quinta categoría salen muy agrupados los competidores tratan de hacerla delantera el ejemplar número 5 Florín por el lado del interior de la pista lo hace el competidor número 2 Elexión mitad del primer juego de la competencia en la delantera el competidor número 5 Florín Aung Suki de ventaja lo hace el competidor número 4 Genio por el lado del interior de la pista lo hace el competidor número 1 Carita los ejemplares toman contacto con la recta opuesta siempre a paso primero delantera el competidor número 5 Florín su fin de ventaja sobre el competidor número 8, ñato los agentes pasan la señal de marcatoria de los últimos mil metros de carrera en la vanguardia viene corriendo el número 5, clorí en la segunda ubicación está en cuenta el número 8, ñato en la tercera ubicación viene corriendo el competidor ceño los competidores cuentan la señal de los últimos 800 metros en la vanguardia viene corriendo el 5, clorí en la segunda, ñato, en la tercera ubicación viene corriendo el competidor ceño en la cuarta ubicación ceño los competidores ingresan al último coro en la vanguardia viene corriendo el número 5, clorí es tirapalio, surgi de ventaja sobre el llano y con la corta instancia en la tercera ubicación viene corriendo el competidor ceño en la cuarta ceño, es tirapalio los competidores van a hacer el ingreso al tiro de este final 400 metros finales con la corta de los discos en la vanguardia, el número 5, clorí le tira la ventaja hasta el competidor, ñato, que abre y va junto al puntero en la tercera ubicación viene corriendo el puntero más atrás se lanza el competidor ceño después en su último 300 metros para el disco en la vanguardia ya pasa a comandar el competidor, ñato le va tirando la ventaja hasta el puntero por dentro viene el gato, clorí más atrás ceño, después en su último 100 metros para el disco y ante el puntero, puntero el ñato dos partes, cuatro de los colegias por dentro se viene aguantando el bravo, el gueto, con la preciada de la taza con el 9 más atrás el 4, 5, el 1, sin cruzando el disco